Cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto y tiene que ver con la materia electoral. Para ello nos trasladamos de inmediato en vivo y directo con nuestra compañera Maysber, Patricia Bolívar. Adelante Maysber. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde se produce importante información. De inmediato conversamos con la presidenta del CNE, Indira Mayra Alfonso. Hola, buenas tardes Venezuela. Siempre grato tener contacto con ustedes. En especial el día de hoy, donde hemos hecho invitación en nombre de los rectores y rectoras, el directorio en pleno, decidimos el día de ayer, en el marco de la evaluación de la normativa de la campaña electoral que regirá las elecciones del venidero 6 de diciembre, tomamos pues la decisión de invitar en primera instancia al ministro del Poder Popular de la Comunicación e Información, el licenciado Freddy Ñañez, y que a su vez es presidente de Venezolana de Televisión. En el marco de esta evaluación constante, de esa interacción constante que hemos hecho con los partidos políticos, lo que hemos visualizado en los medios de comunicación, tanto públicos como privados, le hemos pedido al señor ministro que la política comunicacional de información, pues la invitamos a participar en forma de equilibrio, de equidad, de iguales condiciones para todos y cada una de las organizaciones políticas que han decidido participar en esta gran fiesta electoral que hemos convocado para el venidero 6 de diciembre. Ha sido muy grato escuchar del señor ministro su compromiso, su respeto al órgano electoral y a este momento en el que le hemos llamado para exhortar, para instar, en especial a Venezolana de Televisión, para que tengamos la posibilidad de hacer un espacio abierto, plural, donde cada uno de los partidos políticos puedan expresarse y el resguardo, por supuesto, a la Jefatura de Estado en los actos de proselitismo político, en el cual debemos hacer referencia a que la campaña no ha iniciado, y así lo reconocemos todos. La campaña electoral, de acuerdo con el cronograma electoral, y salvo mejor criterio de evaluación del órgano electoral, se inicia el 18 de noviembre, de acuerdo con el cronograma electoral, 18-19 de noviembre. Es decir, que estamos en este momento en una fase en que lo primordial es, por supuesto, que conozcan sus candidatos, la militancia y los electores, pero que se respete, que se respete las normativas, que tengamos la mayor participación en términos de equidad y de respeto al pluralismo y a la diversidad, y creo que la ponderación va a estar presente. Ha sido una reunión muy grata, muy respetuosa, muy de altura, muy de Estado, muy de Estado, y yo creo que ese es el compromiso. Creo que todos y todas los integrantes de este Consejo Nacional Electoral debemos expresar, no solamente a los medios públicos, sino a los medios privados, la necesidad, el compromiso de juntos construir una política comunicacional que garantice la mayor participación en términos de equidad y respeto. El pluralismo debe estar presente en este tiempo de elegir, y los medios de comunicación son nuestros primeros aliados, no solamente de la institución, sino de los electores y electoras, y de todas las organizaciones políticas que han decidido participar en las venideras elecciones del 6 de diciembre, donde elegiremos a los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Es tiempo de elegir, cada proceso electoral, en definitiva, es un ejercicio a la paz, y eso es parte de lo que hoy hemos conversado con el señor ministro. A los demás medios de comunicación social, privados y públicos, estaremos también conversando con ellos, porque la construcción de este proceso es un trabajo de todos. Muchas gracias. Bien, eran declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Mayra Alfonso, quien habló de la reunión que sostuvo con el ministro para la comunicación y la información, Freddy Ñáñez ha destacado que se le ha solicitado a los medios de comunicación mayor equilibrio en las informaciones. Además, recordó que la campaña electoral aún no ha iniciado, se iniciará a partir del mes de noviembre. Es la información y con ella retornamos al contacto. Gracias, compañera Mayra, Patricia Bolívar. Recuerden ustedes que es de puertas abiertas. Este cronograma comenzó a regir a partir del primero de julio, luego de lo que fue la juramentación, el 12 de junio, frente al TSJ, quien pudo saldar todo lo que es la vacancia obtenida dentro del Parlamento venezolano, técnicamente denominada como el vacío judicial, dentro exactamente de los protocolos habilitados en nuestra Carta Magna, atendiendo ese numeral 7 del artículo 336, omisión legislativa. Allí comenzó ese largo transitar y luego de escuchar partidos políticos del gran pueblo patriótico, de las alianzas, tanto conservadoras como también la oposición, se ha regulado esta reunión para garantizar el pluralismo, garantizar todas y cada una de las medidas que están establecidas dentro del reglamento de los partidos políticos y los eventos electorales y de esta manera que haya transparencia, pluralidad, ha dicho que son los aliados exactamente todas y cada una de las expresiones de los medios de comunicación, tanto públicos como privados. Esto seguramente va a generar mayores comentarios dentro y fuera del Consejo Nacional Electoral y ahí estaremos nosotros para contárselos. Por lo pronto, sigan en nuestra sintonía.